Lengue Atómica 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 Llegue Atómica Llegue Atómica Lengue 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 Atómica que se entienda la melodía, que se entienda la letra si es una canción con letra, algo tiene para decir y creo que un poco una de nuestras prioridades a la hora de armar los arreglos incluso cuando tocamos es eso que se entienda lo que uno está intentando decir con palabras aparte de las cuestiones musicales Bueno, yo soy graduado de la licenciatura y profesorado de educación musical acá en Bellas Artes en este caso teníamos un proyecto que era Lengatómica y creo que la facultad nos permitió brindarnos esas herramientas para encargarlo desde lo conceptual y desde lo propiamente musical desde lo más técnico también Bueno, yo estoy estudiando el profesorado de música popular lo que más por ahí más me ayudó a mí como músico es seguir creciendo y también en lo que es en la percusión o en canto y también sumar nuevos conceptos para mi formación musical Dos, tres, uno Tarde o temprano el canal de Bill abrazaría barcos como el que vi no disparen con sus armas no disparen con sus armas estoy aquí me desterraron por ser chagán cuatro mitos enjaulados cruzando el mar pero nadie dijo nada pero nadie dijo nada pero nadie dijo nada y me fui ni si mi vatón me llamará ni la reina me cambiará todo mi pueblo mis dioses y el cielo me esperan en Gulaia no disparen con sus armas Es un salvaje, dijo una voz Qué paradoja la civilización Pronto volveré a mis bosques Pronto volveré a mis bosques Yo lo sé Jimmy y Button me llamarán Ni la reina me cambiará Todo mi pueblo Mis dioses y el cielo Esperar En Gulaia Que el ciclo, que este espacio que abrió la facultad está buenísimo Porque muchas veces se hace difícil para grupos independientes En muchos casos conseguir el dinero o el tiempo O un montón de cuestiones que se necesitan para ir a grabar a un estudio O filmar un video Y que el formato audiovisual tiene mucho peso Y que la facultad que tiene la infraestructura Y tiene gente muy capacitada Abra este espacio para quienes estudiamos acá Me parece que está buenísimo Que es un lugar que está muy peor y que hay que aprovecharlo Que es un lugar que está tremendo Gracias por ver el video